Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Sol TV Noticias, edición de la mañana en esta segunda hora de informaciones. Agradecer a cada una de las personas que se conecta con nosotros. Y bueno, la noticia en estos momentos que nos compete es el tema de bloqueo de la Panamericana Norte en la provincia de Virú. Una protesta que no fue anunciada, ¿no? Según la consejera por la provincia de Virú, Edi Camacho, indicó que han bloqueado la vía debido a los altos índices de criminalidad. 34 homicidios se registran solamente en el mes de octubre y a diario se reportan denuncias de extorsión. Vamos a observar imágenes que nos llegan a través de los ciudadanos, de las personas paradas, de los pasajeros en estos ómnibus que necesitan, pues, transitar, necesitan ir a sus centros de labores o a otro lugar. Atención, el reporte de bloqueo de carreteras según la comisaría de Chao. Preste mucha atención a esta información porque hay tres puntos que están interrumpidos. El puente Chao, en el distrito de Chao, el tránsito interrumpido, vale redundancia, en San José, en el distrito de Chao, el tránsito se encuentra interrumpido. Y en Valle de Dios, en el distrito de Chao, también se encuentra interrumpido. Imágenes que nos llegan a través de la población. Ya un equipo de Sol TV se está dirigiendo al lugar. Vamos a conectarnos, sin duda, en algunos minutos para conocer más, ¿no?, sobre este bloqueo de la Panamericana Norte. Varios vehículos de carga pesada, de transporte interprovincial. Vamos a estar también conversando con nuestro compañero Alonso Hernández en los paraderos de estos vehículos que se dirigen al sur, es decir, a Virú, a Chimbote, a Lima. Si es que se han restringido los pasajes o si es que continúan con total normalidad, creo, si no me equivoco, que es en el óvalo Grau. Ahí hay estos paraderos que reciben aquellas personas que se dirigen a la provincia de Virú. En esos momentos, a esta hora de la mañana, 7 con 3 minutos, la vía se encuentra bloqueada. Así como lo escuchan, imágenes de hace algunos instantes. Así es, amigos servientes, de hoy, el lunes 28 de octubre, han decidido bloquear la Panamericana Norte debido, según manifiestan, por los altos índices de inseguridad ciudadana. Ahora, hemos conversado desde algunos minutos con la consejera Edi Camacho, indicando, bueno, respaldando, respaldando esta protesta, pero desde aquí mencionamos que cuando se bloquea una Panamericana, se está restringiendo los derechos de otra persona. Entonces, no es legítimo y está penado bloquear esta misma. Y atención, amigo televidente, con el video que vamos a dar a conocer en algunos minutos, se observa justamente estas personas, porque habíamos indicado en inicio, cuidado con personas infiltradas, cuidado con aquellos disque manifestantes, que verdaderamente son delincuentes. En el video se observan que están agarrando piedras y están tirando a los vehículos, a los vehículos varados. No sé si ya lo tenemos ese video. Atención, por favor, el video que ya está circulando a través de las redes sociales, en donde se observa a estas personas totalmente cubiertas de su rostro. Ahí está, ahí está. Le ponemos, le ponemos el, le ponemos el audio, por favor. ¡Hola, dieron al pata! ¡Hoy, le dieron, le dieron al pata! ¡Hoy, le dieron, le dieron al pata! ¡No! ¡No! Bien, hay algunas imágenes fuertes. ¡Hola, dieron al pata, mamá! Disculparán, amigos televidentes, son videos que no son editados por la premura de estas informaciones que, bueno, han bloqueado a la Panamérica del Norte ante el aumento de criminalidad. Una situación que esperemos no se salga de control en cuanto al bloqueo de esta vía que se refiere. Ya nuestro compañero Nelson Hernández está dirigiendo el lugar para que nos dé a conocer más detalles sobre la toma de carretera. De verdad que, cuidado, vuelvo a indicar, cuidado con las personas infiltradas. Tenemos todo el derecho de protestar, tenemos todo el derecho de exigir al gobierno central que haya estrategias viables para...